Móralos. De manera preliminar se reporta la muerte de al menos dos personas muertas. Una de las víctimas tenía 29 años de edad, y era locataria de uno de los puestos de venta de pirotecnia. Además cuatro personas más resultaron heridas. Al lugar arribó personal de protección civil del estado así como de los municipios y bomberos. La mayoría de los puestos fueron consumidos por el fuego. Cerca de las 20 horas protección civil informó que el fuego había sido controlado.